La huella de abandono, esta huella de abandono que se configura en los primeros años de vida, de los cero a los tres años, en donde se genera la conciencia escindida, la separación de la conciencia, y produce dos emociones típicas, desamparo y angustia existencial. A mayor soledad, mayor capacidad de amar, porque esto es maravilloso, Luzma. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no has alcanzado tu propia capacidad de amar, tu propio esplendor, ¿qué vas a compartir con los demás? Vas a compartir exclusivamente tus miserias. Siempre que nos pasa algo, en lugar de lamentarnos o quejarnos, es decir, a ver, ¿qué tengo que aprender de aquí? Ya lo estoy viviendo, es principio realidad. ¿Para qué lo niego? ¿Para qué me molesto? ¿Para qué agredo? No, no, no. No quiero abordarlo con violencia, sino con la mayor dulzura. Quiero ver de qué se trata esta experiencia. ¿Qué es lo que tengo que aprender de aquí? La huella de abandono genera toda una serie de conductas compulsivas y apegos de toda índole. Y hay cinco imanes poderosísimos de huella de abandono. Sexo, poder, dinero, fama, sensaciones. Pero no puedo parar, si lo mío es caminar, y buscar, y encontrar. Si tú vienes junto a mí, es más fácil seguir. Alfonso Ruiz Soto ha sido, es y seguramente será siempre uno de los maestros más comprometidos con el desarrollo de la conciencia, a través de su método semiología de la vida cotidiana. En sus más de tres décadas de ofrecer cursos, pláticas, talleres y consultas, ha cambiado la actitud y forma de vivir de cientos de miles de personas que han aprendido de él herramientas prácticas para autoconocerse de manera más profunda. Sus intereses académicos lo llevaron a estudiar leyes en la UNAM y luego a doctorarse en letras en la Universidad de Oxford. Ha sido maestro, autor de cinco libros. Además, su conocimiento del ser, la conciencia y la semiología de la vida cotidiana, que él mismo creó, lo convierten en un líder excepcional que ha logrado transformar la vida de miles de personas a lo largo de más de tres décadas. Querida familia, ¿a poco no van a estar de acuerdo conmigo? Porque no hay nada más fascinante que conocer a una persona que desde lejos, lejos, lejos se le ve la plenitud, se le ve el gozo por vivir, se le ve que cuando está en su elemento lo goza, no pasa el tiempo, no se agota, porque está viviendo un proyecto de vida el cual le da sentido a su vida. Y platicar con estas personas, de verdad, su frecuencia se eleva, ¿no? Y te sientes como que, ¿qué está haciendo esta persona? Yo quiero ser como él o como ella. Aquí tenemos un claro ejemplo de una persona que es así, de un gran maestro, de un doctor que ha dedicado su vida al estudio, pero no nada más al estudio de lo exterior, al estudio del ser. Está con nosotros Alfonso Ruizot. Luz va querida. Me gusto tenerte otra vez. Un placer, enorme. Es un placer. Vamos a dar continuidad a nuestra plática, me encanta la idea. Por supuesto, porque aparte tú sí cumples las promesas. Claro que sí. Quedamos. Sagrado con tus palabras, devoto a ellas. Así es. Es increíble, de verdad, cómo te presenté y porque así lo siento. Esa plenitud con la que se te ve, ¿no? Cuando estás presente, cuando se habla contigo, cuando estás en un curso, cuando estás proyectando, cuando das una conferencia. Pero el ver a alguien así de realizado y tan pleno y tan lleno de luz, pues obviamente tuvo un camino. Así es. Y tuvo un camino de caídas y de levantadas y de veintes que te van cayendo y de dolores y de duelos. Y de una familia. Yo no sé si tú estás de acuerdo con ese concepto de que infancia es destino. Yo no tanto, porque ya soy semióloga, ¿ves? Ajá, eso. Y como le doy un nuevo sentido a todo y una nueva simbología, entonces yo no estoy de acuerdo que es así. Así es. Pero cuéntanos quién es Alfonso Ruiz Soto. Mira, Alfonso Ruiz Soto, y hablando de infancia es destino, que no creo en eso en absoluto. La infancia es importantísima, extraordinariamente importante. Y por supuesto que forma parte de tu destino, al igual que tu adolescencia y tu juventud y tu edad adulta y demás. Pero en la infancia se encuentran semillas muy prodigiosas, semillas extraordinarias, que sabiéndolas trabajar, sabiéndolas procesar, sabiéndolas asimilar, te propulsan en la vida de una manera espectacular. De tal manera que Alfonso Ruiz Soto también tuvo mucho, mucho, mucho que ver con su propia infancia en términos de su despertar de conciencia. ¿A qué me refiero? A que una de las experiencias fundamentales en mi vida, que me ha acompañado en todo momento, y que ahora mismo la evoco y siento un estremecimiento, fue cuando yo tenía aproximadamente cuatro o cinco años. Era yo un moconete. Y me habían regalado un barquito con la tecnología del momento, que era un pedazo de madera con dos clavos y una liga. Y que se le ponía una tablita, se enrollaba y se ponía en el lavabo, o en la tina, o en la fuente, y avanzaba el barquito en lo que se desenrollaba la liga. Perdón, pero ya acabas de detonar tu edad, ¿eh? ¿Perdón? Detonaste tu edad. Ya nos dijiste más o menos con ese juguetito la edad que tienes. No, hombre, claro, por favor, tengo 72 años, imagínate. Wow, wow. Soy anterior a los pica piedra. No, no, no. Qué bárbaro. Maravilloso. Y entonces, con ese juguete que me regaló un zapatero que trabajaba allí en la casa, y que maravilloso, estaba yo encantado de la vida. De pronto se rompió, se le cayeron los clavitos, se cayó la liga y se destruyó el encanto. Y de pronto sentí como una gran pérdida en ese momento. Y estaba yo llorando. Estaba llorando y de repente ocurrió algo extraordinario. Me di cuenta de que por dentro estaba tranquilo. Y me sentí extrañísimo. Y sentía como mi cuerpo lloraba. Y yo estaba en paz. Y fue un desconcierto. Yo no sabía lo que me estaba ocurriendo. ¡Olé! Y corrí a un espejo que había en un vestíbulo de la casa, con hojas de doble batiente que tenía dos láminas de espejo. Y yo me paraba de puntas para verme porque quería ver qué estaba pasando. Y yo me veía como lloraba. Y digo, estoy llorando. Sí, sí, estoy llorando. Y estoy en perfecta paz. Mi madre, mi abuela, una de mis hermanos que estaba ahí, me estaban viendo y estaban muertas de la risa. ¡Ah, mira este! Está llorando y se para en el espejo para ver cómo llora. Está loco. ¿Qué haces? Y muertas de risa no sabían lo que me pasaba. Y yo tampoco sabía lo que me pasaba. Pero era algo verdaderamente asombroso. Algo que me dejó marcado con una gran profundidad. Ver que mi cuerpo puede estar llorando, que mi cuerpo puede estar viviendo algo desagradable, triste, pero que en lo más profundo de mi ser estoy en paz. Y a eso fue una pregunta que me acompañó a lo largo de toda la vida, que me invitó a estudiar, a trabajar, a cuestionarme, a preguntarme sobre la mente, sobre la naturaleza del alma, sobre las personas. ¿Qué era aquello que ocurría que cuando estableces ese contacto profundo estás en perfecta paz? Años después fui encontrando respuesta a estas preguntas y a estas experiencias. Descubrí la meditación, que es algo portentoso y que es una forma de establecer este contacto íntimo profundo con tu ser, independientemente de las circunstancias externas, de que puede haber tal o cual problema o tal o cual circunstancia que no te agrada y sin embargo puedes estar dentro de ti en perfecta paz contemplando el hecho en sí y no el hecho en ti con una distancia crítica impecable y en una perfecta paz. Todavía está la fecha cuando se presenta cualquier situación, cualquier circunstancia, ahora ya muy pulido con toda una técnica, con todo un conocimiento, con la práctica de la meditación, es acudir al centro de mi propio ser. Y ahí todo está en orden. Si una persona cuando se percibe internamente sigue percibiendo su caos, su desolación, su angustia, su rabia, no ha ido suficientemente profundo. Está en el imaginario personal, está todavía en el ámbito de los condicionamientos, está todavía en el ámbito del sufrimiento, pero detrás de eso hay una paz profunda. Y lo que más, qué belleza de historia, no la había oído, quiero que sepas. No había oído esta epifanía tuya. Me conecto con ella, me encuentro en momentos también donde yo veía como mucho caos alrededor mío y mucho llanto. Mi mami acababa de morir y yo tenía alrededor de tres, cuatro años. Y entonces era como que entendía que había que sufrir. Pero yo estaba tranquila, yo estaba en paz. Y así a lo largo de muchas veces en mi vida. Y luego el imitar al sufrimiento de los demás, como volverte parte del clan y de la tribu. Y si tú estás llorando, papá, pues yo también hay que llorar y vamos a llorar. Imagínate eso. Pero entonces el personaje y esa parte real nuestra, de repente se distrae y piensa que es uno mismo. Y te has dedicado a enseñar esto en todo lo que es semiología de la vida cotidiana. Absolutamente. A través del prodigioso proceso de la autoobservación, de la conciencia de sí, la conciencia autoreflexiva. Pero es algo que me acompañó y desde muy niño. Porque desde muy niño me tocaron pérdidas y muertes significativas. Y yo recuerdo también a los seis, siete años tendría yo estar recostado en mi cama, en una recámara que tenía una ventana que daba a la calle, a la calle de Amores, donde vivía. Vivía en la calle de Amores. Maravilloso. Y de repente, en la madrugada, los toquidos en el cristal. Y estaban una tía mía, mi tía María, la que me bautizó como el Ponchilingas, que fue la que me puso el apodo, el Ponchilingas. Y hablándole a mi madre. ¡Josefina! ¡Josefina! ¡José ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Murió José! Mi tío José, hermano de mi mamá, al que yo había ido a visitar la noche anterior. Había estado con él y yo ya sabiendo que estaba muy grave, no entendía de qué, pero sabía que estaba muy grave. Y de pronto la noticia de que había muerto mi tío José. Y escuchar los llantos y los gritos y lo que estaba pasando con la noticia, con mi madre, mi abuela, mi otra hermana, todo el caos que se ormó. Y yo volviendo a sentir la experiencia de una paz profundísima. Entonces, sí, se murió, ya se murió. Y entendía que están sufriendo porque se murió. Pero estoy en paz. Yo estoy en perfecta paz. Y de pronto volver a conectar con esa experiencia, fue como encontrar un nicho dentro de mí, pero en los cuatro o cinco años, de que había una paz profundísima. Y de que cuando ocurría algo, podía yo acudir a ese lugar dentro de mí, en donde está todo en paz, está todo en orden, y lo que está ocurriendo por fuera son otras circunstancias. Oye, dime algo. ¿No te pasó en algún momento, mientras ibas creciendo, y en la adolescencia, y en estos ruidos externos, que se te olvidó en algún momento? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y te volviste hacia lo externo. No, no, no. ¿Hacia lo superficial o hacia el...? Estos estados son epifanías, son estados excepcionales, sobre todo en la infancia. Pero el estado de conciencia, de vigilia, es un estado de una conciencia reactiva, que tienes que procesar para convertirlo en una conciencia autoreflexiva para lograr esa paz interna. Pero por supuesto que lo perdí en muchos momentos, y que había momentos de sufrimiento, había momentos de celos. Por ejemplo, a los 17 años, tenía una novia que me fascinaba, y de pronto se presentó una situación de que llegó un galán de Europa, que se acababa... Cuando nosotros lo que queríamos era irnos a Europa a certificar, y de repente sentí la presencia del macho amenazante ahí, simplemente eso, y que verdaderamente me tocó en lo más profundo. Y entonces experimenté celos. Y me fui a un baño, porque tenía ganas de devolver el estómago, y devolví el estómago de celos. Y entonces decir, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Esto es una enfermedad, esto no puede ser. Y entonces, a partir de ese momento, estudié los celos, observé los celos, hasta dar la vuelta de campaña y decir, se acabaron en mi vida. Se acaban. Esa es una falsa posesividad, es una enfermedad, eso no puede ser. Y entonces, todo lo que nos va ocurriendo en la vida, Luzma, si le prestas la debida atención, y comprendes la naturaleza profunda de lo que está ocurriendo, lo puedes trascender, lo trasciendes, para que no vuelva a ocurrir. Y entonces, ir intuyendo lo que estaba pasando, cómo venía un apego, cómo venía una desesperación, cómo venía una necesidad de posesión o de control, y entonces te das cuenta de que hay partes que no se han resuelto de un proceso que descubrí mucho más tarde y que pude investigar, que es la huella de abandono. Esta huella de abandono que se configura en los primeros años de vida, de los cero a los tres años, y luego hasta la infancia media, de los tres a los siete, y llega hasta la adolescencia, pero que se configura muy profundamente en los primeros tres años de vida, en donde se genera la conciencia escindida, la separación de la conciencia, y produce dos emociones típicas, desamparo y angustia existencial. La angustia existencial que es no sé quién soy, y el desamparo que es no sé lo que quiero, y en consecuencia no me puedo comprometer con nada o con nadie. Cuando una persona no resuelve la temática de huella de abandono, pueden pasar los años, y llega la crisis de la adolescencia, que se supone que en ese momento debemos resolver nuestra huella de abandono, es el momento idóneo, ideal para trascender, trabajar la huella de abandono, que salga toda la temática pendiente de la infancia y redondear ese ciclo. Cuando no se resuelve, y en la mayoría de los casos no se resuelve porque no tenemos un adulto significativo que conozca el tema, ya sea un padre, una madre, un maestro, un alguien que te guíe y que puedas resolverlo y procesarlo, esa huella de abandono se queda como un ciclo abierto. Ahora que hablábamos de los ciclos pendientes, se queda como un ciclo abierto y ese ciclo abierto va repercutiendo a lo largo de tu vida y entonces la persona se vuelve el eterno adolescente porque tiene 25 años, sigue siendo un adolescente, tiene 40, sigue siendo un adolescente, tiene 60 y sigue siendo un adolescente. Nunca llega a saber quién es ni a saber qué quiere y en consecuencia si no sabe qué quiere no se puede comprometer. El eterno adolescente es la persona que tiene esa característica profunda que radica en no poder comprometerse con nada ni con nadie porque no se ha comprometido consigo mismo, porque no sabe quién es, porque no sabe realmente lo que quiere y cuando no sabes lo que quieres no te puedes comprometer solo hasta que dices esto es lo que quiero, es lo que quiero y me comprometo en esa dirección y entregas tu ser entonces vas decantando tu conciencia, vas configurando tu propio perfil interno, pero mientras no sabes quién eres y no sabes lo que quieres vas a ser el eterno adolescente. Ahora, qué bueno que lo llamaste epifanía las dos situaciones que te sucedieron porque es extraordinario a lo mejor a otras personas les ha pasado pero no lo hicieron consciente, tú hiciste consciente el tema de los celos a tal grado que te estorbó, te estorbó haber sentido eso pero te volviste un investigador de tu emoción. Oiga tú, me sentí enfermo, ¿qué es esto? Sí, 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 pero una vez, o sea, te sentí, viste la emoción, la sentiste. Totalmente. Dijiste, esto no me encanta y no, 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 quiero eso, me vuelvo un estudioso sobre la emoción que sentí para ver cómo le voy a dar la vuelta de campana. Correcto. Tú eres un caso único porque hace ratito me estabas contando de las personas, los eternos adolescentes que nunca tuvieron la curiosidad de voltear a ver sus emociones. Correcto. Y qué hacer con esto. Correcto. Ahora, ¿por qué eres así? Correcto. Mira, es parte de un destino, mi amor. Es parte de un destino. ¿Sabes cómo responde una persona típicamente a eso? ¿Cómo? Cuando sienten celos que quieren controlar. Cierto. Ah, me siento amenazado porque alguien puede rondarte y todo lo que voy a hacer es controlarte y aniquilar al otro. Sí. Y entonces me muevo hacia el control y genero una esclavitud permanente de mi propio ser con mi propio ser pero creyendo que soy esclavo tuyo o esclavo del otro y que yo tengo que imponer mi voluntad y entonces hay una respuesta hacia afuera. No, la respuesta eso sí lo intuí muy pronto es hacia adentro. ¿Qué edad tenías ahí? El viaje es interior. Cuando experimenté los celos 17 años. ¡Wow! Estaba entre los 17 y los 18 años y ahí viví ese momento realmente extraordinario. Y entonces decir no me gusta la idea en absoluto esto no va conmigo. Ok. Esto no soy yo. ¿Quién soy? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la naturaleza de estas emociones hasta que las descubres? Es una emoción muy primaria y es una emoción que se manifiesta en la vida de todas las personas. Te tengo una pregunta sobre la huella de abandono. Sí. ¿Todos los seres humanos tenemos una huella de abandono? Todos. A ver, si mi vida y mi mami se suicidó cuando tenía tres años mi huella de abandono es más profunda que la de alguien que tuvo a sus papás y que a lo mejor tuvieron dos, tres problemas y temas así o no. Sí, mira. Punto número uno. Todo mundo tiene huella de abandono. La huella de abandono forma parte de nuestro desarrollo natural. Entonces, está involucrado en nuestro proceso evolutivo. Como todo el mundo tiene huellas digitales, pero cada quien tiene sus propias huellas. Ocurre lo mismo con la huella de abandono. Cada quien tiene huella de abandono, pero la huella de cada uno es una singularidad cósmica. ¿A qué me refiero? Es única, es irrepetible, es tu propia huella de abandono. Bien, siguiente punto. Hay de huellas de abandono a huellas de abandono. Hay una mayor profundidad en ciertas huellas de abandono que notas, pero todo el mundo tiene su huella de abandono. Es imposible escapar de la huella de abandono que se configura desde el momento del nacimiento, desde el momento del parto. Y viene aquí toda una serie de emociones y procesos que detallo mucho en el curso, pero el bebé, el infante, vive miles de impactos de abandono. De ya me voy, ahorita vengo y no entiende, no entiende la relación del espacio y el tiempo y siente abandono, 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 abandono y se genera una obsesión de yo quiero a alguien que no me abandone. Yo quiero a alguien que va a estar conmigo, aquí estás y aquí estamos y no hay abandono. Y entonces vienen los apegos, se van a configurar toda una serie de apegos ahí espectaculares. Pero tu pregunta es muy precisa y la respuesta es muy clara. Sí, hay de huellas de abandono a huellas de abandono. Pero siguiente punto, toda huella de abandono se puede trascender, toda. Y he visto casos espectaculares y he presenciado casos espectaculares y cada persona va dando esta vuelta de campana y este procesamiento para trascender su huella de abandono, sus apegos, sus necesidades compulsivas. ¿Cómo podemos sensibilizarnos a la huella de abandono? ¿Cómo la olfateamos que está presente y que no está resuelta en nuestra vida? Maravilloso. La huella de abandono genera toda una serie de conductas compulsivas y apegos de toda índole. Y hay cinco imanes poderosísimos de huella de abandono. Sexo, poder, dinero, fama, sensaciones. Y todas son variantes del proceso de enamoramiento. Es decir, de este apego furibundo en donde te necesito. Y entonces yo creo que tú formas parte de mi ser, que es el apego. El apego es una confusión de identidades. Mira, las personas hablan del apego y el apego, pero nunca nos dicen qué diablos es el apego. Y entonces el apego es un proceso por medio del cual hay una sustitución simbólica del yo por un objeto, por un ello que creo que forma parte de mi ser. Y entonces cuando yo me enamoro de una persona yo siento que esa persona forma parte de mi ser y que cuando no está o cuando me deja se produce un desgarramiento de mi ser. Hay esta sustitución simbólica del yo por un objeto cualquiera y ese objeto forma parte de mi autoconcepto, de mi identidad. Y crees que el otro te está haciendo sentir lo que tú sientes. Exacto. Y si no es contigo yo no puedo sentir ese amor o ese enamoramiento o ese placer. Absolutamente. Dependo de ti para poderlo sentir. Totalmente. Esa es una falsa creencia. Totalmente y queremos que el amor viene de fuera hacia adentro. Exacto. Que tú me lo vas a producir a mí en lugar de que yo lo genero que yo irradio el amor y entonces es una confusión dramática tremenda en donde hay millones de personas esclavizadas a este tipo de apegos pero no es bueno son variantes de este enamoramiento es espectacular en la persona pero hay apego al sexo y genera conductas compulsivas en el sexo al poder y genera la compulsión del poder al dinero a la fama a las sensaciones y lo tengo y tiene una característica de la huella de abandono es un barril sin fondo entonces tengo poder y quiero más y quiero más poder y más y más y nunca es suficiente tengo sexo y quiero más sexo y quiero más y más y más se convierte en una conducta compulsiva y nunca estoy satisfecho nunca y entonces es un barril sin fondo tengo dinero oye tengo dinero y quiero más y de repente puedo tener literalmente mil millones de dólares imagínate mil millones de dólares en tu cartera bueno y quiero más quiero más y si para tener más tengo que talar un monte tengo que cargarme cuatro ríos tengo que arrasar con asentamientos me vale gorro porque voy a montar un club de golf y me voy a ganar cuatrocientos millones más y quiero más ya tengo mil que no me los voy a alcanzar a gastar pero quiero más y entonces el apego es el apego el apego las sensaciones el apego a la comida que las personas se cuestionen me apego por la comida me apego por la tecnología me apego por lo que sea son conductas compulsivas que van sustituyendo esta carencia que adormece en la huella de abandono por eso mientras tengo aquel objeto simbólico hay un apaciguamiento de la huella de abandono pero en cuanto lo pierdo quiero más y entonces quiero más y nunca acabo y entonces es una dependencia descomunal la huella de abandono nos puede poner al borde de la locura y entonces son cosas tremendas es el vacío existencial finalmente absolutamente es el vacío ontológico y si no lo empezamos si no lo vemos o sea si tú te estás identificando con esta sensación de ya tengo esta pareja pero luego ya no es suficiente y luego cambio a la otra pero no me hace feliz pero ya cambié de trabajo y una insatisfacción constante permanente esa es una huella de trabajo de huella no trabajada así es y entonces voy cambiando 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 no puedo tener estabilidad porque no tengo un compromiso a fondo con nada ni con nadie porque en el fondo no sé lo que quiero y la medicina solamente es el conocimiento el autoconocimiento no hay de otra toda persona tiene que resolver su propia huella de abandono nadie puede hacerlo por ti nadie lo tienes que hacer tú tenemos que saber exactamente cómo vivir el proceso tengo que asimilar todos estos apegos llegar a comprenderlo una persona puede hacer una lista de todos sus apegos hagan la lista de sus apegos con la ropa con los zapatos con el dinero con la comida con apegos 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 son sustituciones simbólicas de tu yo de tu autoconcepto cuando una persona puede simplificar su vida al máximo cuando una persona va acabando con sus apegos va depurando su ser va decantando su ser de una manera espectacular Luzma y entonces comprendemos lo que es el esplendor de la soledad porque confundimos soledad con desolación la desolación es la de la huella de abandono la desolación es querer estar con alguien y no poder es querer llenar mi propio vacío con alguien más ya sea un amante un hijo un gurú un lo que sea pero por favor lléname mi propio vacío existencial mi propio vacío ontológico la soledad en cambio es el esplendor del ser nadie estará más ni mejor acompañado que cuando está solo porque es cuando está con su propio ser a mayor soledad mayor capacidad de amar porque esto es maravilloso Luzma nadie puede dar lo que no tiene si tú no has alcanzado tu propia capacidad de amar tu propio esplendor que vas a compartir con los demás vas a compartir exclusivamente tus miserias esto no hay que confundirlo y pensar que solo cuando yo logre la perfección voy a tener una pareja no 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 con la pareja trabajamos nuestras luces y sombras pero que te tengo que aportar que te puedo aportar lo que tengo nadie puede dar lo que no tiene de tal manera que yo tengo que trabajarlo en mi para poder compartirlo contigo pero siempre la presencia de la pareja es un espejo que me cuestiona a fondo en semiología decimos tu verdadera pareja es aquella que te conduce al centro de tu propio ser imagínate esto cuando le dices a tu pareja mi amor cuando estoy contigo soy más yo soy más yo cuando estoy contigo y entonces dices esa es mi pareja yo quiero una pareja así que me conduce al centro de mi propio ser pero esto tiene que ver con estos apegos con esta huella de abandono en esa dirección sé porque lo hemos platicado muy por encimita pero en algún momento de tu vida aunque tuviste estos encuentros esta epifanía contigo mismo y este saber como desdoblarte y saber que el sufrimiento puede ser nada más en la mente pero que adentro todo siempre está bien y que está perfecto ¿en qué momento llega en tu vida cuando te vuelves ateo cuando cuando niegas la espiritualidad a lo mejor tu ser divino que hoy entiendo que lo está activado y lo enseñas también pero ¿en qué momento y por qué pasa esto? fue maravilloso porque yo nací al seno de una familia profundamente católica extraordinariamente católica y era toda la tradición católica con todas las enseñanzas al estilo de la iglesia católica y entonces es una espiritualidad pasada por el filtro de una burocracia eclesiástica que son las religiones y tardé en descubrir ese otro salto enorme pero primero había que desmontar toda la burocracia eclesiástica con todos los absurdos de las cosas que se enseñan y entonces yo inicié mi época profundamente racional ya en la universidad propiamente dicho y empecé entonces a cuestionar todas mis creencias yo crecí en una familia católica me eduqué también en colegios católicos y con hermanos maristas y encantado de la vida viviendo en plena conciliación con mi sistema de creencias etcétera pero luego viene en esta búsqueda del ser y en este cuestionamiento de todo porque le pasé revista a todo lo que yo creía o dejaba de creer viene el cuestionamiento sobre la naturaleza de Dios y cómo era posible que existiera Dios y al mismo tiempo existiera un sufrimiento tan descomunal cómo era posible que existiera Dios y existiera la desgracia la pobreza la miseria el crimen en el mal el tacataca cómo era posible que existieran tantas desigualdades cómo era posible empezar todo un cuestionamiento sobre la naturaleza de Dios y desde luego sobre las prácticas burocráticas de la administración eclesiástica y sobre todo los fallos humanos de los propios sacerdotes y de entonces para decir a ver, a ver, a ver ¿de qué se trata esto? ¿esto es una gran farsa o de qué se trata? ¿o sea real? ¿o qué ocurre aquí? y entonces venir a un hacia un cuestionamiento enorme en donde desemboqué a un ateísmo profundo pero con un lo que yo creía totalmente profundo y que había tocado realmente el fondo último de mis cuestionamientos y entonces viví algo maravilloso en Luzma fui ateo y fui feliz como ateo y entonces decir a ver aquí hay un tema en donde una persona puede realmente armar su proyecto de vida construir su propio ser encontrar su paz interna su armonía ejercer su vocación dar lo mejor de sí mismos a los demás ser plenamente feliz y si quitas la ecuación de Dios dices pues sigo siendo feliz creo o no creo tiene que ver con otros con otros temas a mí me me impactó mucho el cuestionamiento que se formula al ver que en su libro La Peste en esta novela maravillosa en donde sustenta una tesis y una pregunta portentosa y dice ¿se puede vivir como un santo sin creer en Dios? porque nos habla de este médico que entrega su vida por los demás en medio de la peste y con una acción de servicio que muchos católicos no harían pero este ateo sí lo hace y lo hace y vive con una entrega maravillosa y un amor al prójimo increíble y entonces plantea esa paradoja Albert Camus y venía ese cuestionamiento y durante muchos años compré la tesis de la inexistencia de Dios la ciencia va a poder clarificar el origen del mundo el origen de la materia las circunstancias etcétera y no necesitamos no requerimos de la hipótesis de Dios perdón y en esta ecuación de que Dios no existe tampoco existía el alma en ese momento en tu entender exactamente ni el espíritu ni nada o sea somos seres con cinco sentidos y viviendo de manera santa si quieres pero hasta ahí un código genético que puedes vivir de una forma racional con valores con sensatez con generosidad etcétera 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 pero no hay el fantasma dentro de la máquina que era como se le llamaba entonces entre los que formulaban todas estas tesis y demás y entonces vino esa vino esa crisis profunda fue una crisis enorme porque entrañaba todo el rompimiento con tradiciones familiares con grupos de amigos siempre muy respetuoso siempre muy respetuoso de cualquier creencia de cualquier persona de cualquier religión pero yo también les decía es que ustedes tienen que ser respetuosos con los ateos también uno y entonces ya no bautizabas a tus hijas no, no, no y de hecho y de hecho al principio yo no las bauticé no les di ninguna religión y ellas eligieron después quiero bautizarme quiero hacer mi primera comunión quiero todo por elección personal ok entonces algo realmente maravilloso portentoso pero yo viví precisamente con el nacimiento de mis hijas que me conmocionó en lo más profundo y que fue también otro evento y una etifanía descomunal que me hizo cuestionarme de nueva cuenta todo el sistema de valores en la vida esto coincidió cuando yo estaba en Oxford haciendo mi doctorado en letras y coincidí en la convivencia en la universidad de Oxford con un grupo de teólogos de distintas religiones y nos hicimos muy amigos y entonces retomé todo el tema de la religión pero vía la teología la filosofía la metafísica etcétera 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 que acompañado con el advenimiento del nacimiento de mis hijas que fue en un lapso de dos años hoy ya este mi hija Natalia tiene 42 años mi hija Paulina tiene 40 años maravillosas han sido dos epifanías en mi vida extraordinarias les escribí un libro titulado Alborada con una nueva Alborada de conciencia en donde hablo ya de estas nuevas enseñanzas y hablo ya de esta nueva visión trascendente fue un librito de poemas para niños que les dediqué a mis hijas y que sí lo hicieron oye es esto porque realmente me conmovió mucho y quería dejar como un testimonio de esta situación y entonces cuando retomo la visión de la vida trascendente y de cómo en última instancia podemos reconciliar destino y libre albedrío por ejemplo podemos reconciliar toda la presencia de las líneas del tiempo podemos reconciliar la trascendencia de la vida y podemos lograr una ecuación maravillosa pero para esto hubo que rascarle muy fuerte a la física cuántica a la biología molecular leer a Tellar de Chardin maravilloso Tellar de Chardin que nos dice no somos seres humanos con una experiencia espiritual somos seres espirituales atravesando por una experiencia humana y retomar mis lecturas de Francisco de Asís de Santa Teresa de grandes místicos y poder ver esa visión y esa compasión haz de cuenta que mi corazón mi corazón se abrió de una manera descomunal con el nacimiento de mis hijas me abrí hacia la inteligencia intuitiva me di cuenta del agotamiento de la razón de cómo la razón daba siempre contra un muro y no se podía avanzar más allá de eso comencé a ver cómo muchos científicos están pensando dentro de la caja y no lo sacas de su paradigma y no se abren a la percepción de otro tipo de preguntas y ni indagan otro tipo de posibles respuestas de tal manera que fue como una apertura realmente extraordinaria y fue donde realmente encontré mi ser y fue donde realmente encontré la explicación de fondo de las epifanías de mi infancia y de lo que viví y esto fue acompañado años después con una experiencia extraordinaria que algún día narraré como parte de mi intrabiografía en algún libro porque es un tema muy delicado muy íntimo pero que fue una muerte clínica que viví a los 39 años con una trombosis mesentérica masiva me da la trombosis me operan me cortan 4 metros y medio de intestino delgado soy un sobreviviente bueno milagroso porque le llaman trombosis cementérica masiva le llaman los doctores porque es una trombosis mesentérica pero el 90% de las personas que viven un evento de trombosis se mueren en el evento el 10% que sobrevive de esos 10 9 quedan lisiados de por vida y 1 se recupera y ese 1 soy yo un milagro pero el 1 que se recupera le dan una expectativa de vida de 5 años y yo ya llevo 30 años después de la operación entonces la he ido librando de forma maravillosa pero pero esa experiencia fue también una experiencia que acabó de ratificar toda esta visión y luego viene un aprendizaje largo prolongado que fue toda la convalescencia porque quedé en una silla de ruedas al principio con nutrición parenteral ambulatoria y pensando pues ahora si mis alumnos me van a creer que se puede estar en una silla de ruedas alimentándote por la vena horta sin volver a comer y ser feliz porque esa felicidad radica en lo profundo de tu ser si tú llegas al centro profundo de tu ser vas a experimentar esa plenitud y una aceptación del principio de realidad tal cual es no voy a rebelarme no voy a protestar voy a aprender de la experiencia siempre que nos pasa algo en lugar de lamentarnos o quejarnos es decir a ver que tengo que aprender de aquí ya lo estoy viviendo es principio de realidad para que lo niego para que me molesto para que agredo no 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 quiero abordarlo con violencia sino con la mayor dulzura quiero ver de que se trata esta experiencia qué es lo que tengo que aprender de aquí y ha sido un aprendizaje de muchos años y solamente así ese es el antídoto de parar esta cultura de sufrimiento bueno definitivamente habíamos y había empezado desde antes abordar esa temática porque es como parte del absurdo pero esta visión nos permite tener una comprensión profunda de lo absurdo que es esta cultura del sufrimiento una cultura que nos va acondicionando a sufrir por todas las maneras y de todas las formas posibles e imaginables las canciones los poemas las películas las telenovelas todo por todos lados nos hablan siempre de este sufrimiento el hombre que y la mujer que nacieron para sufrir y el sufrimiento de lo que nos vuelve nobles lo que nos vuelve humanos no es exactamente al revés el amor es lo que nos vuelve nobles es lo que nos vuelve humanos la ternura la felicidad el placer la risa el humor el sentido del humor mira el humor y el amor son las dos grandes alas que nos llevan muy lejos en una visión trascendente amor porque yo pienso que esta alegría de vivir y esta chispa de vivir que es algo espectacular es algo que admiro mucho algo que aprecio enormemente que aprecio mucho en ti tu alegría y tu chispa porque porque las personas con sentido del humor son extraordinariamente inteligentes número uno porque defino el humor como el sentido del humor digo es el sentido de la orientación es decir la trayectoria más corta entre dos ideas cuando logramos establecer esa conexión y vemos una persona que cuando otros están molestos enojados o tristes tienen el comentario oportuno el chascarrillo porque lo están viendo con distancia crítica no se identifican con el sufrimiento con la temática lo ven desde fuera y dicen ya no es para tanto y se avientan un chascarrillo se avientan un albur se avientan algo que arranca la carcajada de todo su descontrol y este sentido del humor y esta alegría y esta chispa de vivir que hace toda la diferencia en la vida cotidiana me explico porque es una salida alternativa hermosa a las preocupaciones al estrés a todo el humor es una bendición oye bueno entonces ya cuando llegas a tener tus 39 años que tienes esta experiencia y en algún momento en la adolescencia dices que olvidas esta sensación que te dio el saberte triste de niño y por dentro tranquilo y en paz regresan todos estos recuerdos nuevamente y retomas esa enseñanza de tu alma porque tú ya traías tu propia sabiduría interna o esa inteligencia intuitiva ya aparte ya habías empezado con semiología de la vida cotidiana porque dices les voy a enseñar a mis alumnos a vivirlo en carne propia porque una cosa es conocimiento y otra cosa es conciencia y aquí ya tenías las dos entonces como que todo se va uniendo el rompecabezas maravilloso este talento que experimentaste en ti mismo desde chiquito lo llevas a cabo y tienes esta necesidad de enseñárselo a tus alumnos y nunca tuviste entonces que cuestionarte lo que querías hacer aunque si yo sé que fuiste un poco abogado un tiempo y otro tiempo las letras pero como que parecía muy definido tu camino y tu enseñanza definitivamente desde el principio yo había estado estudiando derecho letras y teatro y eran como mis tres vocaciones porque algo muy importante a comprender es que no tenemos una vocación sino que tenemos un horizonte vocacional y dentro de ese horizonte vamos decantando nuestra conciencia y la vida va marcando también tiempos precisos en donde yo cuando veo retroactivamente mi vida y veo los seis años que estudié de arte dramático y que hice teatro y teatro callejero y pastorelas y teatro clásico y trabajé mucho con Germán Deza con Roberto Suárez con Sergio Fernández en fin hacer teatro me di cuenta en la visión retrospectiva de que me estaban preparando me estaban entrenando para lo que yo iba a hacer yo pasaba por delante del auditorio de la unidad de congresos del centro médico casi todos los días cuando mi madre enfermó de leucemia y la estaban atendiendo en el centro médico y yo pasaba y veía ese auditorio y me maravillaba porque ya me encantaba el teatro y estudiaba yo teatro y decía yo wow que increíble escenario para dos mil personas yo no sabía que iba a ser mi segunda casa pero te imaginabas ahí dando alguna obra de teatro o algo nada yo me imaginaba en invocación de teatro pero nunca imaginé que ese auditorio precisamente ese auditorio iba yo a vivir en él 25 años y dando obras de teatro que se montaban porque son monólogos lo que hago en los cursos de dos días yo me acuerdo que iba a ver diario de un loco con Carlos Sanzira y maravilloso me pareció una obra portentosa porque duraba cuatro horas un monólogo de cuatro horas yo no sabía que me iba a inventar monólogos de 16 horas 8 horas un día que iba a ser algo increíble pero te vas dando cuenta de como hay un diseño espectacular en la vida de las personas y que vas atravesando por una serie de experiencias y que es un camino espiritual que finalmente no es una biografía que puedes fotografiar filmar y documentar sino una intra biografía creo que está ocurriendo en tu escenario interno de conciencia en donde va a ser un proceso evolutivo de aprendizaje de descubrimiento de belleza y terminé entonces decantándome terminé derecho y teatro y dije ahora me voy a estudiar letras a Barcelona me fui a Barcelona a estudiar letras estuve allí en el taller literario con Pepe Donoso el gran novelista chileno el autor de la historia personal del boom pero estaban viviendo allá Mario Vargas Llosa Gabriel García Márquez Juan Bennett Juan Marcé el poeta Carlos Barral no sabíamos entonces eran Vargas Llosa y García Márquez que ya eran grandes figuras pues son dos premios Nobel y estaban allí estaban en esos talleres literarios y viviendo experiencias con ellos y aprendiendo maravillosamente bien y todo fue como una preparación gradual hasta que descubrí lo mío no es la bohemia lo mío es la academia me fui a Oxford a la Universidad de Oxford hice un doctorado de siete años ahí descubrí entonces la semiología el estructuralismo y la semiología y ahí tuve esa otra epifanía así como se decodifican los libros las novelas y los personajes podemos decodificar las personas y las historias de la vida real y no nada más en la vida ficticia y allí comencé a implementar principios semiológicos a la vida cotidiana yo no sabía qué iba a ser mi destino final y mi visión final ser un semiólogo de la vida cotidiana pues entonces compartir eso es compartir todas mis grandes pasiones que he tenido a lo largo de mi vida el teatro la literatura la semiología el conocimiento de uno mismo y ahora finalmente la espiritualidad corazón y me da muchísimo gusto ahora poder comentarlo en una forma tan abierta tan natural en los cursos avanzados de semiología de la vida cotidiana 9, 10, 11 y 12 abordo el modelo cosmológico el origen del universo de universos qué significa qué significa la materia etcétera pero dejo abiertas las opciones corazón porque el hecho de que yo tenga una visión particular y precisamente porque viví mi etapa de ateísmo y porque comprendo perfectamente que toda persona tiene su momento y su búsqueda que tenemos que respetar los sistemas de creencias de todas las personas que la decisión más íntima es la decisión metafísica de la creencia en Dios creo o no creo en Dios es la pregunta más importante que se puede formular una persona porque a partir de una respuesta en profundidad de esa pregunta construyes tu proyecto de vida de una manera o de otra manera y entonces les digo miren cada quien tiene que tomar su propia decisión a través de que nos enteramos de la vida trascendente hay tres tres vías que son la filosofía que son la religión y que son la ciencia ciencia religión y filosofía nos hablan de las verdades trascendentes o no cuál es la visión que puede tener un ser humano sobre lo trascendente la filosofía es la verdad razonada la teología es la verdad revelada la religión y la y la ciencia es la verdad observada y entonces reunimos todos esos materiales y finalmente tú decides porque esa es la verdad intuida lo mencionaste hace rato seguiste tu inteligencia intuitiva finalmente toda persona no importa lo que digan los científicos los filósofos los teólogos tú qué dices es lo realmente importante porque en esa visión hay científicos que dicen que sí y científicos que dicen que no y hay filósofos que dicen que sí y filósofos que dicen que no o sea hay de todo y luego cada quien da a su propio dios porque no solo creo en dios sino cuál es tu dios o sea cómo es ese dios en el que crees qué ocurre entonces es una fascinación que yo invito a la gente a que reflexiona que busquen esa dirección porque hay un gran prejuicio científico es decir esos temas es para gente desquiciada loca new age y anda con estas estupideces espirituales es un gran tema mira eso es algo hermoso de la semiología no tiene prejuicios se puede aplicar la semiología a todo en el programa pasado me preguntaste ya no alcanzamos a llegar al punto me dice ¿hay semiología de la espiritualidad? sí, sí la hay por supuesto hay semiología de la vida de la muerte del sexo de la espiritualidad de todo y cuestionarnos nuestra vida espiritual es un agasajo es el encuentro entre las almas es un crecimiento es algo verdaderamente prodigioso y explorar en esa dirección puede aportarle a una persona respuestas a preguntas que se ha formulado toda su vida y no ha dado con ellas hay muchos alumnos que me siguen a lo largo de los 12 cursos son cientos de miles de alumnos pero me dicen cuando llegamos a los cursos avanzados ahí comprendí los cursos básicos el curso 12 que es una espiral que se va cerrando y termina cerrándose sobre el curso 1 porque hablábamos de eso también no son visiones lineales sino circulares el círculo el regreso la espiral ascendente o descendente en los vericuetos de la conciencia es una fascinación oye entonces dime una cosa ¿volviste a persinarte? lo que he comprendido es que más allá de persinarse o no persinarse la verdadera fusión la verdadera comunión se da a nivel mental si nosotros evocamos la presencia del absoluto y el absoluto como una presencia total cuando digo total hablo de la totalidad de totalidades porque logré distinguir entre el todo y el absoluto el todo es la suma de las partes mientras que el absoluto está todo en cada una de las partes de tal manera que una persona para comunicar para fusionarse lo que requiere es conectar literalmente su mente que es donde radica toda la conexión que tendríamos que hablar sobre mucho sobre el alma sobre el espíritu etcétera para conectar con la totalidad y entonces ver como el absoluto es el único espíritu que existe y que se desgrana en todos los demás en todas las almas todas las almas que están conectadas a ese espíritu ese espíritu que es la totalidad de totalidades que es el absoluto que está en todos y cada uno de nosotros que está en todo lo que existe y que se desdobra de una manera verdaderamente prodigiosa en donde el amor absoluto es la única realidad del cosmos y todo lo demás son las proyecciones pero ya entramos aquí en una reflexión muy extrema pero yo creo que es la mejor por eso lo dejo en los cursos avanzados me interesa que las personas vayan avanzando en su vida cotidiana en lo más cercano lo más inmediato lo más concreto y vamos sofisticando la visión hasta llegar a un punto de un llamado que dices es por acá y aquí está la respuesta aquí está la salida y ahí he visto salir a personas de conflictos que pensaban que eran absolutamente irresolubles de drogadicción de alcohol de catástrofes de una visión tremenda y lograr la reconciliación con su ser el perdón más profundo la visión más esperanzadora y vibrar con esa frecuencia con una intimidad y con una intensidad verdaderamente únicas bueno fue fue fascinante porque de alguna forma lo que nos regalaste fue una línea de vida tuya una línea de vida donde tus primeras observaciones luego el poder darte cuenta de esta parte tuya esta dualidad y después más adelante en la adolescencia todo tu volverte hacia lo de afuera hacia el objeto no el sujeto y luego entonces después tu búsqueda entendiendo muy bien cuáles eran tus vocaciones abrazando cada una de ellas alimentándote de ellas para construir de manera bella y y de manera bella y de manera magistral tu tu entrega hacia hacia el mundo es es increíble como tu vida se fue diseñando hasta el momento donde no te peleaste con Dios sino que lo cuestionaste pero después acabas concluyendo que todos somos uno y que en este maravilloso absoluto la única verdad es que somos amor así es y hacia el amor vamos así es y que hay esa unicidad de conciencia hermosa que acabas de describir por eso cada vez que existe un acto de amor es el absoluto amándose a sí mismo y desgranando su amor en todo y también las acciones de servicio ahí en el servicio que está la prueba extrema del amor en nuestra capacidad de desprendimiento por el otro que apoyo hacia el otro que es algo verdaderamente extraordinario porque el amor como unicidad de conciencia se manifiesta en todo y en todos y entonces tener esta capacidad de ayudar a quien sea en la forma en que puedas sin esperar nada a cambio es quizá uno de los elementos más pródigos del amor por eso decimos en en semiología de la vida cotidiana y conectando ahora el amor con la huella de abandono ama todo y a todos todo el tiempo pero no te apegues a nada ni a nadie nunca vive este desprendimiento fluye de una manera extraordinaria porque este tema de la huella de abandono corazón con este tema de la unicidad de conciencia plantea los dos niveles hablo de la huella de abandono psicológica en los primeros niveles de los cursos y en los cursos avanzados hablo de la huella de abandono ontológica que es la sensación de la separación de la totalidad y cuando comprendemos que no estamos separados hay el resarcimiento profundo de la huella de abandono psicológica y ontológica un recorrido verdaderamente fabuloso que rica plática fascinante de veras gracias una delicia mi querida Luz María me encanta que abras tu espacio con tanta generosidad con tanto entusiasmo con tu sensibilidad de siempre y hemos terminado esta plática redondeando fabulosamente la conexión no solo con huella de abandono sino con los ciclos que se cierran y se abren y viví estos ciclos de estar cerrando ciclos con un sistema de creencias y abriendo nuevos sistemas de creencias y volviendo a cerrarlos y volviendo a abrir ciclos con otros sistemas de creencias y así es y seguiremos buscando 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 siempre todas las infinitas posibilidades del salto el gran viaje del buscador incansable así es así es gracias que rica plática estoy conmovida y espero que ustedes también la hayan gozado tanto tanto como yo es precioso poder tocar todos estos temas todos estos conceptos todos estos momentos estas bifurcaciones de la vida donde nos cuestionamos donde tocamos las emociones donde nos podemos ver desde fuera donde podemos discernir y decir hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero llegar y cuál es el objetivo de mi vida y todo eso nos lo regalas tú y todo eso nos lo regalas a través de Semiología de la Vida Cotidiana que te invito te exhorto a que busques más información y si conecta con tu alma te vuelvas formador o formadora como como un legado que necesitamos en este mundo para seguir abriendo conciencia y abriendo corazones maravilloso corazón y ahora pues con los nuevos ciclos te felicito con tu nuevo ciclo de Caminos de Luz y yo emprendo este nuevo ciclo ahora de los talleres virtuales en vivo maravilloso para compartir estas enseñanzas con el público en general claro que sí y que la gente donde pueden averiguar acerca de toda esta información de talleres en línea en Semiología.net qué placer Luzman tan generoso de verdad por tu tiempo tu espacio tu plática tu sabiduría gracias un placer gracias también a ti por continuar con nosotros por seguir siendo parte de esta tribu de esta comunidad de esta conciencia colectiva y pues sigamos compartiendo todo lo que resuena en ti resonará para muchos así que sigamos en este camino Caminos de Luz gracias Encontrar 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 Gracias.